Día 365. Los dos serán uno. Él volvió a llevarme donde había sido la boda. Se estaba poniendo el sol. —Hemos estado aquí varias veces —dijo el maestro, desde cuando vimos por primera vez al novio a solas hasta la boda. —Esta será la última vez que estemos aquí. —¿Qué le sucedió al novio y la novia? —le pregunté. —¿Ve esa tienda allí? ¿La de color marrón con el cordón dorado sobre la entrada? —Es ahí donde han estado desde la boda. Durante la celebración de la boda se fueron juntos a esa tienda, y allí los dos fueron uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. —Es completar el círculo —dijo él. —En el principio, en la creación, los dos eran de una carne, y de una carne se convirtieron en dos. Ahora, de dos se convierten en uno. La mujer vino del hombre. Ahora de nuevo está unida a él, como en el milagro de la creación, y de esa unión viene el milagro de la nueva creación. Los dos serán uno. —Pero está hablando de un misterio, dije yo, más que del hombre y la mujer. —Sí, dijo él. —Hablo de un misterio. Tal como la mujer vino del hombre, así nosotros vinimos de Dios. Y tal como la mujer y el hombre deben ser uno de nuevo, así también nosotros debemos ser uno con aquel de quien vinimos. Solamente podemos encontrar el propósito para nuestra existencia en aquel que es la razón de nuestra existencia. Debemos llegar a ser uno con Dios. ¿Y recuerda lo que significa la palabra novio en hebreo? El que se une a sí mismo. Y Dios es el novio, aquel que se une a sí mismo, a nosotros, a usted. Y si estamos casados con él, entonces también debemos ser uno con él. Los dos se hacen uno. Y de esto está escrito. Grande es este misterio. Es el misterio del amor, ¿verdad? Es la ecuación del amor. Uno más uno es uno. —Sí, dijo el Maestro. El misterio del amor y el misterio final. En aquel día, después de la boda, entonces el misterio de Dios y nosotros quedará completo. Es entonces cuando los dos serán uno. La misión. Una cada parte de su vida a la vida de él, y deje que cada parte de la vida de él se una a la suya. Desate, experimente, y viva este misterio. Los dos serán uno. Génesis capítulo 2 versículo 24. Primer libro de Corintios capítulo 6 versículo 17. Efesios capítulo 5 versículos 31-32. Cantar de los cantares. Los dos serán uno.